Es importante, tenemos que confiar en nosotros mismos, intentar resolver los partidos para que no nos pase el partido pasado, que teníamos un partido de cara y nos complica y llegamos un punto, pero bueno, hay que mirar el Néstor y decir que sabemos que es un reloj muy fuerte, está a un punto por el año nuestro y que si ganamos será un paso más adelante. Pues del hábitat del otro día, pasando la temporada en el vestuario, pensáis que, aunque al final en el estado donde tiene que estar, pensáis que los hábitats nos han perjudicado en general. Bueno, nos han perjudicado y nos han dado a veces más perjudicados, pero bueno, el club ya da sus propuestas, sus alegaciones, entonces pues nosotros tenemos que seguir a lo nuestro, concentrarnos en el partido, que es lo más importante. Bueno, en el tema de la clasificación, Diego, ¿pensáis que realmente cualquiera de los dos de arriba puede pinchar en dos partidos de los cuatro que quedan? Sí, pues sabemos que esta liga es muy dura, sabemos que tiene enfrentamientos directos, me parece que a cualquier equipo se está jugando mucho, se está jugando a meter el play-off, poder tender, a la que sabemos que está siendo una liga muy dura, muy competitiva, en la que tenemos que fijarnos en nosotros mismos y luego pues ya la casualidad que recortamos con la calma. ¡Gracias! 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 Gracias.